Hola, soy Sonia Frías. Jesús Jaramado Acerra. Mi nombre es Cristina Martín López. Nos visita Jurmain, unos emprendedores empeñados en facilitar la vida a los amantes de la música. Cuenta con un espacio que proporcionan a los músicos para que tengan una buena promoción, excelente marketing y mejor comunicación. ¿Quieres cambiar de empleo o abrir un negocio? ¿Por qué no montas un local de restauración donde los productos que sirvas los elabores tú mismo? ¿Que no sabes cómo hacerlo? Luego vemos cómo lo han hecho otros. Conoceremos a Ruth, que nos va a contar cómo solucionó los primeros problemas de gestión y burocráticos que tuvo que afrontar para abrir su negocio. Si tienes que invertir en Internet, uno de los principales referentes europeos es Rodolfo Carpintier. Hoy aprenderemos cómo lograr financiación para nuestros proyectos. Hola, ¿qué tal? Empieza Emprende. Hoy está con nosotros Jurmain. Ellos mismos se presentan. Hola, soy Sonia Frías y soy licenciada en periodismo. Actualmente soy webmaster de la web jurmain.es. Me llamo Jesús Jarama Goserra y ahora estoy metido en este proyecto de Jurmain porque mi verdadera vocación es la música. Mi nombre es Cristina Martín López, que es Jurmain, pues ese espacio que proporcionamos a los músicos hoy en día para que se puedan dar promoción y pues marketing y comunicación. Sonia Frías es una de las fundadoras de Jurmain. Se trata de unos emprendedores empeñados en facilitar la vida a los amantes de la música. Gracias por acompañarnos, Sonia. Hola, ¿qué tal? En Jurmain organizáis una especie de espacio virtual para ayudar a los músicos, sobre todo a los que empiezan, en cuestiones de marketing, de comunicación y qué más. ¿Qué es lo que hacéis? Pues principalmente somos una agencia de comunicación y marketing musical y lo que queremos hacer, el fin que tenemos, es ayudar a todos los grupos emergentes que no tienen la difusión por ellos mismos, ¿no?, de llegar a todo el mundo. En un principio vosotros comenzasteis haciendo un programa de radio en formato podcast magazine. Sí. Esto os permitió llegar a muchísimos grupos, imagino. Sí, la verdad es que el alcance fue bastante grande, tuvo una gran aceptación y a partir de ahí empezamos a conocer a muchísimos grupos emergentes. ¿Cómo fueron los inicios a la hora de financiarse? ¿Hizo falta mucho dinero? No, de momento es financiación propia y el poco dinero que se puede utilizar para empezar un negocio. Y trabajo mucho trabajo, por supuesto. Trabajo las 24 horas, dedicación total. Vamos a ver ahora mismo un vídeo donde vemos exactamente lo que hacéis para promocionar. Bueno, vemos que no reparáis en esfuerzos para llegar a vuestro público. El vídeo, la verdad es que es muy gracioso, está muy bien, lo cual llega muy fácilmente. ¿Cómo más llegáis a vuestro público? A través de las redes sociales. ¿Cuáles son las principales? Pues las principales son Twitter, YouTube y Facebook. Porque contactamos a través de estas redes sociales para llegar a muchísima gente. Entonces son las que mueven los temas más de forma masiva, digamos. ¿Y qué es lo que ofrecéis en YourMind como valor añadido con respecto a la competencia? Cercanía, principalmente cercanía. Porque la empresa la llevamos dos personas y entonces nos ocupamos básicamente nosotras de los temas de redes sociales, de contactar con los artistas. Y entonces todo eso yo creo que genera un poco más de cercanía, de flexibilidad. Si tuvieses que hacer una petición como emprendedores, ¿qué pediríais? ¿Ayuda, financiación? Yo creo que más ayudas a financiar las empresas, ¿no? Porque cuando una empresa empieza es bastante difícil porque no cuenta con demasiado apoyo. Entonces yo creo que principalmente financiación. Enseguida volvemos contigo, Sonia. Ahora nos vamos a conocer otra empresa que es también interesante y que viene de la mano de los compañeros del Instituto de Radiotelevisión Española. Hexagón es una consultoría de idiomas. Hacemos todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la traducción, la interpretación de todos los idiomas. Yo creo que hace diez años nunca, o sea, yo por lo menos nunca imaginé que llegáramos al sitio donde estamos ahora. Ahora estamos empezando a expandirnos bajo el modelo de franquicias. Y esto era un mecanismo, por ejemplo, que ni siquiera conocía. Yo era muy joven, tenía 23 años y no podía imaginar que íbamos a llegar tan lejos. Con la crisis, aunque puede parecer un factor que puede dificultar un poco el hecho de crear una empresa, creo que a la vez es posible que haya más ayudas a nivel estatal y de la comunidad de Madrid. Hemos empezado a desarrollar nuestro modelo de negocio con el sistema de las franquicias, con lo cual estamos ahora ayudando a nuevos emprendedores a empezar esta aventura con nosotros, beneficiándose de nuestra experiencia, de nuestro saber hacer. Si un alumno habla en español, habla en la frecuencia del español, que es una frecuencia que es propia del español. Luego, si quiere hablar inglés, el problema que tiene es que no consigue hablar con las frecuencias del inglés. Y nosotros lo que conseguimos hacer es que el alumno, cuando trabaje con nuestro software, se oiga a sí mismo hablar correctamente, hablar en las frecuencias del inglés y por lo tanto pronuncia perfectamente en muy poco tiempo. También nos acompaña Juan Merodio, que es experto en marketing digital, bloguero y un conferenciante reconocido, tanto en España como en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, Juan. Gracias. Esto del marketing digital, ¿lo puede hacer cualquiera o es difícil? ¿No puede una persona ponerse de repente y decir, yo voy a hacerlo? No, para arrancarlo puede hacer cualquiera, siempre y cuando busque la información necesaria para saber cómo funciona todo esto. Y gracias a Internet, a día de hoy, tenemos toda la información, es dedicarle tiempo para aprenderlo. Y volviendo a Your Mind, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿cuáles serían sus fortalezas? ¿Qué fortalezas has encontrado en ellos? Bueno, yo creo que están haciendo una labor muy necesaria. Y hay una gran cantidad de talento musical en Internet y fuera de Internet. Y ellos, con la ilusión y todo lo que transmiten, creo que son necesarios para ayudar a tanta gente que quiere cumplir su sueño en un mercado tan competitivo como es el musical. Y también le habrás encontrado, imagino, alguna debilidad. Bueno, sí, pero todo evidentemente es mejorable. Pero temas como, por ejemplo, la página web, pues hacerle una versión móvil, que es una cosa que es importante, porque cada vez más accedemos a las distintas páginas web desde nuestros dispositivos móviles. Entonces es importante que cuando accedan puedan ver fácilmente desde su móvil esa adaptación. Es uno de los primeros pasos importantes. Y desde el punto de vista del marketing digital, propiamente dicho, ¿cómo podrían dirigir su actividad? Bueno, yo creo que podrían enfocarse o apoyarse mucho en las redes sociales. Ya comentaba, Facebook, Twitter, YouTube. Entonces, a través de ahí, llegar a distintos músicos y utilizarlos como canal de promoción de todos estos músicos. Es gran la viralidad que hay en redes sociales como YouTube, que a día de hoy ya no es una red social, sino que es el buscador más usado a nivel mundial. ¿Y en qué crees que podrían mejorar? A nivel de interacción y frecuencia. Es cierto que las redes sociales no la actualizan con toda la frecuencia necesaria ni generan toda la conversación. Entonces yo creo que sí podrían apoyar mucho más en buscar ese engagement con los usuarios para generar más ruido en torno a la marca y apoyarse mucho en la parte audiovisual de los vídeos. Sonia, ¿qué opinas tú de lo que nos dice Juan? Sí, la verdad es que en el tema de la aplicación móvil estamos en fase de desarrollo. Ya lo hemos pensado y con esto de que todo el mundo ahora tiene un teléfono móvil siempre encima, pues habíamos pensado que sería una buena idea hacer una aplicación. Durante las últimas semanas hemos visto al menos tres tipos diferentes de emprendedores. Los que se quedan en el paro y montan su negocio, los que lo llevan en la sangre y a la menor oportunidad ya se han lanzado a la aventura y aquellos que lo han dejado todo para montar su sueño. Este es el caso de Bárbara Rodríguez. Es una idea de negocio que la llevamos trabajando desde el 2004, que fue donde surgió. Y bueno, durante todos estos años, hasta mayo de 2011, que es cuando vio la luz del proyecto, pues hemos ido trabajando en ella y metiendo ideas y muchas ilusiones en una mochila. Hasta que ya la pusimos en marcha y lo que realmente quisimos hacer fue ese local o ese espacio que a nosotros nos encanta como consumidores y que iríamos allí a diario como clientes y no lo encontrábamos. Parte de la financiación fue a través de diferentes entidades bancarias y luego acudimos, en cuanto conocimos a Valmadrid, acudimos a ellos directamente. Y gracias a Valmadrid, nuestro sueño y nuestro proyecto de Panel Anco se pudo hacer y se ha hecho realidad. Lo que necesitamos es que lo primero, que tenga un proyecto creíble y bien construido. Desde luego, otro de los requisitos que vamos a exigir es que tenga una aportación significativa de capital propio, un mínimo siempre de un 25%. Cuando eres emprendedor y pones toda tu ilusión en montar algo, pues que te apoyen de esa manera no tiene precio. Tenemos tanto el aval técnico ante el propietario del local como parte de la financiación a través de una de las líneas de emprendedores. Panel Anco somos una empresa de restauración dentro de lo que se denomina Casual Food. Y uno de los puntos más importantes de nuestra filosofía es que prácticamente la totalidad de los productos que se consumen en el local los elaboramos nosotros diariamente en nuestra cocina y de manera artesanal, ¿no? Utilizando ingredientes de gran calidad de proveedores locales. Empezamos con tres personas y luego, a medida que ya nos fuimos afianzando y fuimos también ampliando nuestra oferta, fuimos incorporando a más personas, lo cual es muy bueno porque es una satisfacción muy grande personal el poder generar empleo ahora mismo. Y bueno, esperamos seguir ampliando la plantilla, tanto aquí como en futuros locales, a ver si podemos ya ir mirando a algún otro. El optimismo ayuda a los emprendedores a actuar desde la perspectiva del éxito en lugar de el miedo al fracaso. Como emprendedor necesitas siempre conocimientos de gestión porque muchas veces las gestorías no hacen nada más que hacer lo que tú les pidas, los contratos, las nóminas. Y si la empresa de gestoría a lo mejor sí te da consejos, al final la última palabra tiene que ser tuya. Tú tienes que entender las decisiones que estás tomando. Por eso necesitas conocimientos de gestión. Y llega el momento de hablar con Rodolfo Carpintier, todo un referente cuando hablamos de inversión, sobre todo en empresas tecnológicas. Gracias por acompañarnos, Rodolfo. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Rodolfo, que ha escrito cosas tan interesantes y sensatas como que Internet puede salvar tu empresa o hundirla. Este es el libro que acaba de publicar. ¿Hundirla es complicado? Bueno, yo creo que más que sea Internet quien te hunda es que Internet saca adelante a los que lo utilizan bien y te hunde tu empresa porque no la hace competitiva. Una empresa que evidentemente ha cambiado. En tu libro hablas de la empresa del siglo XX que se traslada al siglo XXI. Que es imprescindible para ser eficaz y eficiente en el mundo de hoy. Ahora mismo quien no quiera estar en Internet más vale que en un monte de una empresa. ¿Podríamos decir así? Bueno, yo creo que Internet es una parte de cualquier tipo de empresa que se cree hoy en día. Hemos realizado, mira, Rodolfo, una encuesta con los alumnos del Instituto de Radio y Televisión Española que han ido a preguntar a gente joven sobre Internet, sobre qué ocurre con las empresas y si puede ayudarte a salvarla o no. Y esto es lo que nos contestaban. Que no esté en Internet no está en el mundo. Depende cómo se use, supongo, porque ahora mismo con el tema de las redes sociales, en un momento que se mete un bulo o quizás una noticia no contrastada puede llegar a causar bastante daño a la empresa, me parece. Puede salvarlas, sin duda. Internet es un medio de comunicación que lo impulsa todo y que puede venir muy bien a las empresas. Yo, al margen de que sea bueno o malo, que las pueda hundir, yo creo que es necesario para las empresas. Porque todo el potencial que tienen en la red, en el medio en general, es algo que no pueden desaprovechar y que de hacerlo, pues prácticamente quedarían, probablemente en el mejor de los casos, fuera del mercado. Rodolfo Carpintier, además de un conocido bloguero y escritor también de libros y conferenciante, es presidente de EDAD. ¿Vosotros ayudáis a la financiación de empresas? Bueno, nosotros somos un grupo inversor, 90 inversores que invierten a través del vehículo que tenemos, DAD, y que somos probablemente la única empresa de capital semilla que está implantada en tres continentes. Tenemos oficinas en Shanghái, tenemos oficinas en Santiago de Chile, en Portland, en Estados Unidos, y lógicamente en Madrid. ¿Qué es el capital semilla, Rodolfo? El capital semilla es aquel capital que realmente se inicia con la actividad empresarial, es decir, es el primer dinero que se mete en una empresa para sacarla adelante. Estamos hablando de startup. ¿Una startup es una empresa especial? Bueno, yo creo que realmente en estos momentos se llama una empresa startup aquella que tiene que ver con la tecnología. Pero para mí una startup es cualquier empresa que tiene una idea realmente diferente y la quiere llevar a cabo. Pues fíjate, Rodolfo, que hemos preguntado a un emprendedor que es una startup y esto es lo que nos ha contestado. Bueno, una startup hay que sufrir mucho más. Eso está claro. Primero porque los recursos son mucho menores, las ayudas son inexistentes completamente, y yo creo que la cultura de startup es muy diferente a la de empresa normal. Necesitas un equipo de gente que esté muy involucrado en el proyecto, que no le importa trabajar horas y horas y horas, y que todos trabajen por y para el proyecto. Hablamos con Rodolfo Carpintier de startup, financiación, en definitiva, de internacionalización, porque la internacionalización es esencial ahora mismo. Bueno, yo creo que sobre todo en el entorno de Internet, donde todas las empresas tienen que ser globales, o tienes una visión de hacer las cosas más allá de tus fronteras, o realmente tienes una idea bastante limitada. Hay empresas que triunfan en un solo país, pero son las mínimas. Realmente lo que hay que hacer es intentar internacionalizarse, como lo hemos hecho nosotros desde el principio. Lo cierto, Rodolfo, es que Internet nos ofrece infinidad de posibilidades. Vamos a ver ahora dos de ellas. DeMiPueblo.es nace de la necesidad de encontrar una página web que aglutine diferentes comercios online y que garantice una seguridad y funcionamiento óptimos. Ellos no venden, sino que buscan comercios que necesiten vender y crean el canal adecuado. El negocio se basa en el éxito de ventas. El comercio abona un porcentaje de la venta solamente si ésta se lleva a cabo, siendo totalmente gratis participar en la plataforma. El servicio no incrementa el precio de los productos, sino que es repercutido en el comercio, que ajusta su margen con el fin de incrementar las ventas. En ocasiones incluso tienen precios más ajustados que los que los propios comercios ofrecen en sus tiendas online cuando las tienen. La idea es que en una única web se puedan obtener los mejores precios y los más variados productos en un entorno seguro. Pegatín.com es una startup con sede en Barcelona que vende sencillas pegatinas para personalizar equipos deportivos. Son pegatinas rectangulares, transparentes, donde se puede combinar el nombre de cada persona con la bandera que escoja. Operan sobre todo en Europa, aunque también reciben pedidos de Estados Unidos, Brasil o Australia. Tienen previsto abrir otros mercados a medio y largo plazo. Cuentan con banners en páginas web afiliadas por las que pagan una comisión cada vez que realizan una venta a un consumidor que entra en pegatín.com por esos anuncios. En el primero de los casos que hemos visto, Rodolfo, hemos comprado una web que aglutina diferentes comercios. ¿Qué ventajas aporta esto? Bueno, es un agregador de demanda. Es algo que está en evolución. Hay muchos en el mercado. Yo creo que es, si quieres, una reinvención del concepto de páginas amarillas y que es inevitable en el mundo digital. Pero que está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien siempre y cuando seas capaz de captar la atención de mucha gente. Es decir, el problema de los agregadores de demanda es que tienen que generar una gran demanda y por lo tanto tienen que invertir mucho dinero en marketing para tener suficientes números de clientes para poder ofertarles lo que ellos hacen. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodolfo. No te deseamos suerte con el libro porque no la necesitas. Y nosotros ahora vamos a conocer otras ideas. Nocadi digitaliza todas las tarjetas de fidelización en una sola aplicación que se puede llevar en el teléfono móvil. La aplicación es gratuita para los usuarios y los negocios que están interesados en utilizarla son los que pagan a la empresa. Pueden elegir entre dos modelos de pago diseñados para adaptarse a diferentes tipos y tamaños de negocios. Te permite acceder a las ofertas de cada negocio del que seas socio en todo momento. Tec Verde, creada en 2009, se presenta como una solución al mercado inmobiliario. Sus impulsores invirtieron 180.000 euros para iniciar el negocio. Construyen casas de diseño, ecológicas y a un precio fijo en menos de tres meses desde que son solicitadas por el cliente. Primero se construye la estructura de la casa, paredes, suelos y tejados en la factoría. Después la llevan a la parcela del cliente y la montan. Cerraron 2012 con 1,9 millones de euros y para 2014 estiman ventas por un valor de 23 millones. Puede ser diferente o barato. La creatividad es una de las herramientas más importantes que tiene que tener un emprendedor. Hoy te presento a Scamper, una técnica muy sencilla que consiste en hacerse un listado de preguntas relacionados a un foco. Explora esta técnica, úsala para generar nuevas ideas y ser diferente en el mercado. Si eres capaz de atreverte a hacer cosas diferentes, obtendrás resultados diferentes. Cada día encontramos más emprendedores que lo han dejado todo para seguir un sueño. Son de este siglo, del siglo XXI, pero también recordamos a otros que se lanzaron a la aventura en el siglo pasado o a aquellas empresas e instituciones que llevan décadas ayudando al emprendimiento. Bolsos de marca, sombreros de chocolate, gatitas que maúllan desde hace décadas. Comerlas es cuestión de segundos, hacerlas puede llevar como mínimo entre 5 y 6 horas. Entramos en la cocina de Silvia, que dejó su trabajo en una multinacional para ganarse la vida haciendo tartas personalizadas. Dice que la clave para que además de bonitas, queden deliciosas, está en el bizcocho. Es importante que los ingredientes sean exactos. El nivel de dificultad aumenta el precio. Pueden llegar a costar entre 60 y 200 euros y las encargan sobre todo para cumpleaños y comuniones. Aunque para comerse una buena tarta, sobran los motivos. Pero Durán Farell es el gran empresario innovador del mundo energético en España. Fue el primer ingeniero de caminos que trabajó fuera de la administración pública y allá por los años 60 supo intuir la problemática de la eficiencia energética. Viajó a Argelia y fue el primero que desarrolló los túneles de gas natural hacia España. A partir de esta trayectoria, desarrolló gas natural y es uno de los grandes emprendedores en el mundo de la energía en España. ¿Saben ustedes una cosa? Que la Escuela de Organización Industrial se creó en 1955. Por lo tanto, es la escuela de negocios pionera de nuestro país. Desde hace muchos años estamos trabajando en el mundo del emprendimiento. Un mundo del emprendimiento que ha representado más de 3.000 iniciativas individuales para consolidarse en el mercado. Algunas con éxito, otras evidentemente no lo han podido obtener. Pero sin embargo, nosotros nos sentimos orgullosos de haber acompañado a los emprendedores en su proceso de emprendimiento, en haber convertido su ilusión en una realidad. Virtud de todo ello es el acuerdo que hace unas semanas se suscribió entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria, por el que se crea una nueva asignatura, un nuevo módulo formativo, denominado Iniciativa Emprendedora, y que se va a implantar en todos los másteres oficiales de España. A través de este módulo formativo, la EOI estará presente en la Iniciativa Emprendedora de los Universitarios y les acompañará y les ayudará para crear su futuro. Un futuro en el que su propia idea, su ilusión, se convierta en realidad. Y también nos visita un periodista 2.0, se trata de Carlos Soto Reus, que desde su ciudad real natal lanza sus reportajes y los envía a todas las ciudades de España. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Un placer, Juanma. Está claro que no hace falta vivir en una gran ciudad como pueda ser Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, para trabajar como periodista o en cualquiera otra de las muchas actividades que nos facilita Internet. Hombre, yo creo que no. Desde luego, el estar en una ciudad grande siempre ayuda. Tienes una especie de networking, tienes acceso a una serie de contactos, pero desde luego no es imprescindible. Yo trabajo para varias empresas de comunicación en España. Tengo mi oficina en Ciudad Real y a lo mejor en Madrid paso uno o dos días al mes, pero no mucho más. Yo creo que, en general, la época un poco de la localización, de lo importante de estar en una ciudad grande, se ha terminado ya. ¿Podemos decir, entonces, que desde una ciudad de tamaño medio, incluso pequeño, no es difícil trabajar? En absoluto. Yo tengo una oficina que tendrías que verla de 10 metros cuadrados, no es mucho más. Y, bueno, por suerte me gano bastante bien la vida como periodista freelance y desde mi Ciudad Real, que es donde trabajo. Eres especialista en emprendimiento. De hecho, llevas decenas o cientos de reportajes, por no decir miles, sobre emprendedores. Cítanos tres o cuatro empresas interesantes. Pues, fíjate, te voy a citar tres empresas que, además, demuestran un poco lo que te digo, que no hace falta estar en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en grandes ciudades para que te vaya bien. A mí hay una que me gusta mucho, que se llama Social Bro. Social Bro es una empresa de Córdoba que ha desarrollado una herramienta para gestión y analítica de tweets para las empresas que están en Twitter y quieren analizar qué gente les deja de seguir, qué gente les empieza a seguir. Pero no solo eso, sino qué repercusión ha tenido cada una de tus actualizaciones en Twitter, cómo actúa tu competencia, que es algo que también se demanda mucho. Es curioso porque esta empresa, por ejemplo, no se gastó ni un duro en marketing y ahora mismo tiene acuerdos comerciales en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es prácticamente la meca del emprendimiento. Tienes también, por ejemplo, en Valladolid, desde un taller muy pequeño de Valladolid, a Pablo y Mayaya, que son dos sombrereros que llevan más de 20 años trabajando y que, bueno, pues cuando empezaron, además, ellos siempre cuentan que nadie creyó en su idea, la gente dijo que abandonase, ellos se empeñaron, eso les impulsó más todavía. Y a día de hoy llevan más de 20 años y, además, entre sus clientes tenemos a gente como Leticia Ortiz, por ejemplo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Lo cierto es que montar una empresa es complicado, pero no es imposible. Nos encontramos con la necesidad de conseguir dinero. Muchos emprendedores son personas que se han quedado en el paro y que han capitalizado todo ese dinero de una sola vez. Vamos a ver un caso. Hola, soy Ángel Sánchez, tengo 29 años y me decidí a montar, a emprender mi propio negocio porque después de una larga trayectoria en una gran firma internacional, debido a la crisis empezaron a quitarse, entre comillas, a los sueldos caros, con lo cual empezaron a bajar la calidad y terminaron echándome. La única ayuda por parte del Estado ha sido capitalizar todo el paro acumulado, que al ser menor de 30 años me daban el total en un solo pago. Y bueno, queda pendiente también una subvención del 50% en la cuota de autónomos, pero todavía no la tengo confirmada. Aprovechando la capitalización del paro me decidí a emprender este nuevo negocio. Ha costado mucho sufrimiento, sobre todo a nivel familiar, porque ha sido una suma de todos y cada uno de los miembros más cercanos de mi familia. Todo lo hemos hecho entre nosotros. Yo me considero un creativo nato. De hecho, jamás estudié peluquería. Empecé con 14 años a cortar el pelo a todos mis amigos hasta el día de hoy que he llegado aquí. Estuve tres años aprendiendo nuevas técnicas de color corto y peinado en Londres, lo cual me valieron para perfeccionarme muchísimo más. Y bueno, creo que tengo una clientela fuerte que me avala y muchas ganas de trabajar. Hasta hace ocho meses estuve trabajando en una empresa organizando eventos. Y después de que me despidieran, decidí montar mi festejos Play, que es una ludoteca, centro de ocio para los niños. Me motivó la idea de hacer cumpleaños diferentes para los niños. Hoy en día son los que nos dan la alegría a todos y creo que se merecen tener momentos especiales y días diferentes. Para montar la empresa lo que hice fue capitalizar el paro de forma que pude tener algo de dinero para todo esto. Hasta ahora las ayudas que he obtenido son por contratación de personas en paro de la maturación y poco más. De momento no tengo más ayuda. Lo que yo le pediría al gobierno es que faciliten las ayudas que ellos dan. Ellos te ayudan a pedir créditos a través de los ICO, pero luego nos encontramos con las barreras de los bancos que muchas veces no te dan todas las ayudas que necesitaríamos. Yo he emprendido en plena crisis. Yo creo que lo que hay que hacer es motivar a la gente. Si nadie nos movemos y ninguno hace nada y nos quedamos todos construyendo en casa, no creo ni que vivamos bien, ni que seamos felices, ni que salgamos adelante. Mi consejo a los nuevos emprendedores es paciencia, sobre todo con los plazos, que los plazos nunca salen. Tú te marcas unas fechas y no se cumple. Y muchísima ilusión, porque es lo que te va a ir motivando cuando ves que los plazos no salen y es lo que te va a tirar para adelante. Cuando Ruth Herrera montó su empresa tenía muchas lagunas que debía cubrir. Temas de gestión y de burocracia eran algunas de ellas. Por eso necesitó ayuda. Los problemas que me encontré al montar la empresa fue que yo no sabía nada ni de alquileres, ni de solicitud de licencias, ni cómo tenía que organizar temas de seguridad, todas esas cosas. Y me ha ayudado un arquitecto que he tenido que contratar para todos estos trabajos. Mi nombre es Juan José Herranz, soy arquitecto técnico y emprendedor. Mi trabajo consiste en dar soluciones técnicas y económicas a nuevos proyectos de emprendedores, teniendo muy en cuenta los costes, las necesidades reales del cliente, así como la normativa de los distintos ayuntamientos y organismos oficiales, que tanto papeleo necesita. Pongo a disposición de los emprendedores mi experiencia y esfuerzo, para que tengan asesoramiento técnico y administrativo a la hora de implantar su negocio. ¿Hay demasiados extranjeros en España? ¿O son pocos todavía? ¿Se están haciendo con nuestros mercados? ¿Están colaborando a nuestro desarrollo? ¿Representan un beneficio para nuestra economía? ¿Aportan más ventajas o inconvenientes? Estas son algunas de las preguntas que plantearemos la próxima semana a Esperanza Liu, emprendedora china que vive en España desde hace años. Y conoceremos las opiniones de otros extranjeros que también han venido a vivir y a trabajar a nuestro país. Hasta entonces, gracias por vuestra atención. ¡Gracias!